Yo te doy mi corazón Por el cambio de estaciones tan iniquidas son los amores Por tres besos y una flor yo te doy esta pasión o demores Yo te doy mi corazón divertido y queridón si quieres Yo te doy mi corazón con dos alas de gorrión que vuele Yo te doy mi corazón con dulzura de bombón lo quieres Yo te doy esta emoción disfrazada de canción muy serio Hoy estoy en promoción tengo precio de ocasión que más quieres Por tres besos y una flor yo te doy un gran amor no demores Yo te doy mi corazón cariñoso y juguetón si quieres Yo te doy mi corazón con dos alas de gorrión que vuele Por el cambio de estaciones tan iniquidas son los amores Por tres besos y una flor yo te doy esta pasión o demores Yo te doy mi corazón divertido y queridón si quieres Yo te doy mi corazón con dos alas de gorrión que vuele Yo te doy mi corazón divertido y queridón si quieres Yo te doy mi corazón con dos alas de gorrión que vuele Yo te doy mi corazón cariñoso y juguetón si quieres Yo te doy mi corazón con dos alas de gorrión que vuele Yo te doy mi corazón con dos alas de gorrión que vuele Yo te doy mi corazón la incompleta ebullición lo quieres Yo te doy esta emoción disfrazada de canción dulce y breve Yo te doy mi corazón divertido y queridón si quieres Yo te doy mi corazón